Hola, bienvenido a Equipo y Asesorio de Cocina Osorio. Hoy nos encontramos en esta vía de cocina para iniciar el proceso de instalación de cada uno de los equipos. Lo primero que hicimos fue hacer una visita al cliente para medir las dimensiones de los muebles, la altura, el ancho y la profundidad en cada uno de los equipos que se instalarán en esta cocina. Es importante también que verifiquemos cada uno de los empaques donde vienen los equipos para asegurarnos de que no hayan recibido ningún golpe durante el transporte, de tal manera que el equipo se pueda instalar sin ningún inconveniente. Lo invitamos a que nos acompañen hasta el final para que ustedes también sean testigos y hacer realidad el sueño del cliente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , , , , , , , ,, 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 , , , , , ,, , ,, , , , , , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... ... Ya encendimos la nevela de vino y ya tiene tres compartimientos, la parte superior, la del centro y la parte inferior que es regularmente como se pone la champaña. Aquí tenemos tres tipos de temperaturas, la parte superior, la del medio y la parte inferior. Aquí podemos modificarla. Ahora mismo está en la parte superior, 60 grados Fahrenheit. Esa es la parte del medio, la del centro. Podemos bajarla o subirla. Vamos a dejarla más o menos en 56. La parte inferior, que es la parte más fría, más o menos son 11.11 grados Celsius. Y aquí comprimamos para dejarla todo a Gustavo. Ya terminamos de instalar los equipos en esta pequeña cocina. Aquí tenemos el freezer, que te podemos cerrar. Tenemos la minera y del lado derecho tenemos el refrigerador. Como te pueden cerrar, es un equipo de alta gama, con un espacio de almacenamiento bastante grande. Estamos muy agradecidos porque el cliente nos eligió para realizar esta bella interacción con un equipo de alta gama, como el alternador. Y a ustedes les sugiero que nos sigan viendo, porque seguiremos subiendo videos de alto contenido y de alta gama con relación a esta marca. Gracias por acompañarnos durante todo este proceso. Sé que ha sido una experiencia muy bonita. Gracias. 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 Gracias.